Hola chicos, bienvenidos nuevamente a otro video relacionado al tema web, a mi canal Mati de Viatech. Lo que vamos a ver ahora va a ser cómo utilizar Filecilla, una aplicación de FTP que nos permite cargar archivos a las páginas web. En este caso vamos a cargar WordPress, concretamente al hosting, o sea, al lugar donde almacenamos todos nuestros archivos. Para eso vamos a necesitar tener descargado WordPress, lo que es un archivo zip, que al descomprimirlo tiene una carpeta con todos los archivos que contiene WordPress y tienen que tener instalado Filecilla. Les voy a proporcionar los links acá abajo para que puedan descargar los software desde donde mismo los he descargado yo. Ambos software son de uso totalmente gratuitos. Así que no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y comenzamos. Perfecto, entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir Filecilla y conectarnos con el hosting. Para eso necesitamos el servidor, el nombre de usuario, la contraseña y el puerto. Anteriormente yo, en el video anterior que está acá, he creado una ficha con los datos que me proporcionó mi proveedor de hosting y los datos que he creado yo en la base MySQL. Entonces, el dominio que tengo acá corresponde a mi servidor. Como pueden ver, si fuera mati.cl sería ese. Acá tiene un guión porque ese es el nombre, ¿ok? Luego nos vamos al nombre de usuario que es el de cPanel. Lo ponemos acá y la contraseña que debería quedar oculta, perfecto. Lo más importante es conectarnos con el puerto, que es el lugar a través de donde ingresamos los datos. Generalmente se ocupa el puerto 21. Damos a conexión rápida. Siempre confiar en este sistema, certificado, bla, bla, bla. Y ya estamos conectados con ese panel. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar la carpeta public html. Y acá es donde viene la magia. Acá es donde cargamos WordPress. Para eso, en este recuadro izquierdo, tengo los archivos de mi computador y voy a ubicar WordPress. Que pertenece a la carpeta web que tengo acá arriba. Y a la carpeta WordPress. Si abro WordPress, este es todo el contenido que venía en el archivo SIG que descargamos. Lo selecciono todo. Lo arrastro al recuadro derecho que se refiere al hosting o a tu página web, como quieras llamarle. Y lo suelto. Y comienza la carga. Puede demorar algunos minutos. Depende de tu computador y tu conexión a internet. Mientras tanto, les recuerdo que se suscriban al canal. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Dejen sus comentarios respecto a temas que quieran tratar de tecnología. Y los estaremos abordando en siguientes videos. Así que vamos a esperar a que esto se suba para continuar con el video. Bueno, en este momento siempre recomiendo ir a probarte un té, un café, caminar, estirar las piernas, el cuerpo, un poco. Si va a gastar mucho tiempo en el computador. Para que tenga toda la energía. Perfecto, estamos de vuelta. Se ha cargado con éxito entonces Wordpress en nuestra página. ¿Cómo podemos comprobar de que lo hemos hecho bien? Fácil. Vamos a la página. Al dominio. Lo copiamos y lo abro en una pestaña nueva. Y veremos qué pasa. El mismo dominio que cuando ingresamos en el primer video no había nada. Perfecto. Está listo. Ahora tienes Wordpress cargado por FTP en tu servidor. En el siguiente video veremos cómo configurarlo. Y el primer uso de Wordpress. Así que nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte al canal. Activar la campanita de notificaciones. Y dejar los comentarios de los temas. Que sean de tu interés para hacer nuevos videos. Nos vemos. Bye.